La Fundación de la Ciudad de Asunción Un evento muy importante para el continente americano Se dio el 15 de agosto de 1537 La ciudad de Asunción fue fundada por el español Juan de Salazar y Espinosa Un español apoyado por Domingo Martínez de Irala Se adentró hacia el río Paraguay Y llegó hasta este lugar para fundar un fuerte Que podría servir como un sitio de defensa De las invasiones que se iban dando desde el norte del río Paraguay Juan de Salazar de Espinosa fundó oficialmente la ciudad de Asunción El 15 de agosto de 1537 Aquí se dio la fundación de forma oficial Con la presencia de los expedicionarios Asimismo los habitantes indígenas que vivían en esta zona Quienes después serían los primeros habitantes de la ciudad de Asunción Espinosa se encargó luego de la organización Estructura de la ciudad Así como la construcción de edificios Para que funcione lo que sería la nueva ciudad De la provincia que en ese entonces se iniciaba El día de la fundación de Asunción Coincidió con la festividad católica de la Virgen María de la Asunción Por lo que la nueva ciudad recibió su nombre En honor a esta celebración Así, el 15 de agosto de 1537 Se fundó oficialmente la muy noble y leal Ciudad de Nuestra Señora Santa María de la Asunción Que más tarde se simplificaría como Asunción Apenas años después de la fundación de la ciudad Los primeros cimientos de la iglesia Se asentaron en la misma zona Donde Juan de Salazar y Espinosa Fundara la ciudad En honor a la festividad de la Virgen María Desde la ya fortalecida ciudad de Asunción Salieron hombres, mujeres, entre ellos mestizos Para fundar otros pueblos Alrededores de la ciudad de Asunción Así, fueron fundadas las ciudades de Santa Fe Y la segunda, Buenos Aires Asimismo, también la ciudad boliviana De Santa Cruz de la Sierra Es por ello, la ciudad de Asunción Recibe la denominación de Madre de Ciudades La fundación de Asunción Dejó un legado significativo en la historia del Paraguay Se consolidó como el centro político y económico de la región Se convirtió en la capital de la provincia del Paraguay Una entidad que abarcaba vastas áreas de lo que hoy es Paraguay Y parte de los actuales vecinos países Desempeñó un papel crucial en la historia colonial Y posterior independencia del Paraguay La ciudad se convirtió en un punto clave en el proceso de la colonización Y exploración de América del Sur Y fue fundamental en la construcción de la identidad paraguaya Hoy en día, Asunción sigue siendo una ciudad importante Con una rica historia y cultura Que recuerda su aniversario 486 Sus calles y monumentos históricos Son testigos de su pasado Y contribuyen a que la ciudad sea un punto De interés turístico y cultural en la región Y contribuyen a que la ciudad sea un punto Muchas gracias